La otra historia de amor de Sharon Fonseca que seguro no conocías. La venezolana contó cómo llegó hace tres años un gran amor a su vida. Sharon Fonseca enterneció las redes sociales con una imagen en la que muestra su embarazo, pero además a uno de sus perros, Olaf el Gordo, quien llegó a su vida hace tres años atrás. En su publicación la modelo contó que fue una hermosa casualidad el haber adoptado a su perrito, que hoy se ha convertido en parte de su familia, la que ahora forma junto al empresario italiano Yaluca Bacchi. Un pequeño resumen de cómo Gordito llegó a nuestras vidas. Hace tres años mi mami recibió una cadena de WhatsApp que decía que una señora estaba regalando un perro. Al comentarme, le dije sin pensar, vamos a preguntar, creyendo que era un mensaje falso y no iba a suceder nada. Tres días después estábamos camino a adoptar a este angelito que llegó a nuestras vidas. No tuve tiempo ni de pensarlo, pero gracias a Dios tomé esa decisión. Las cosas del destino, escribió en su red social. Sharon, Yaluca y Olaf están disfrutando del verano en las costas italianas. Gracias. 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 Gracias.